Tuvimos problemas. Sí, ayer, cuando terminamos el programa. Hugo de Cuco había dicho que a las 4 y 10 aproximadamente se iba a desatar la tormenta y parece que con una precisión casi matemática terminó el programa y se vino la tormenta y Hugo estaba con las cámaras, o sea que vamos a ver una ventana del día de ayer. O sea, cuando termina el móvil que estaba en el parque, en el parque municipal con los animalitos, se vino la tormenta y así se vivía. Aquí estamos. A las 4 y 5 de la tarde, hace 5 minutos nomás que terminó el programa. Miren el diluvio que se largó y no es nieve, es hielo lo que está. Mirá, mirá los pedacitos de hielo, tremendo, tremendo, tremendo lo que se largó. Es impresionante, impresionante. Terrible, terrible, no saben lo que es. 5 minutos después del aire, impresionante. Sí, es tremendo. Pero viste que dijo, él había dicho 4 y 10 como en broma, obviamente. Y fue a las 4 y 5 pero inmediatamente. Viste que ya cuando... No, ese mismo lugar donde estaba él ahí, el bosquecito todo. Entraron los chicos, entraron las criaturas que estaban afuera. Cuando estaban terminando con Yamila Cafrué, que era la despedida, estaban diciendo se viene, se viene, se viene. y fue inmediato ¿te ayudo? ahí está mira vos, que loco, bien lo tenemos a Hugo en el móvil si, lo tenemos a Hugo en el móvil, creo que está en Villa Ventana adelante Hugo, después de la tormenta Huguito, estás en el aire aquí estamos mis amigos aquí estamos, despacio, Raulito, tan rápido nos vamos para el incendio aquí estamos mis amigos bienvenidos a todos estamos en Villa Ventana venimos con los bomberos después del huracán después de la tormenta después de los árboles que cayeron estoy para gritar dale campeón, dale campeón acá arriba, mirá impresionante, dale campeón grita Raulito, dale campeón bueno, aquí estamos, aquí estamos, tranquilo Raul tranquilo hombre, frene me bajo acá tiene unas ganas gracias papá, tiene unas ganas de andar rápido bueno, aquí estamos miren el lugar donde estamos mis amigos bienvenidos a todos bienvenidos a todos vamos a bajar de acá gracias papá aquí estamos mis amigos bienvenidos a todos aquí estamos, hemos llegado a Villa Ventana una gran localidad realmente muy linda nos vamos a ubicar así para este lado que me parece que el fondo todavía es mucho mejor es realmente mucho más lindo estamos ubicados a 17 kilómetros de Sierra de la Ventana es una localidad que tiene sus años pero es realmente nueva en cuanto a su crecimiento podríamos decir que su gran desarrollo fue en los últimos 10 años tiene aproximadamente mil habitantes hay muchas cosas para compartir fundamentalmente paz y tranquilidad que es lo que se respira aquí además así como lo dijimos alguna vez que uno por ahí miraba para un lado y era un paisaje, era una foto bueno, aquí es lo mismo fíjense lo que son las montañas fíjense lo que es todo esto bueno, hoy llegamos en el carro de los bomberos porque están cumpliendo 11 años los bomberos de esta localidad de Villa Ventana y llegamos con ellos acompañándolos fíjense lo que es este paisaje aquí es el lugar ideal cuando uno está estresado cuando uno está cansado cuando uno llega el momento que dice no doy más mi cabeza reventó exploté bueno, viene acá no es necesario tampoco venir una semana uno puede venir un fin de semana un fin de semana quedarse a descansar es ideal ideal realmente un fin de semana en Sierra de la Ventana y en este lugar y te reseteás o sea, volvés con la cabeza nueva, nueva, nueva viviendo exacto empezás de nuevo es un lugar espectacular hay cabalgatas vamos a estar hablando también de lo que se puede comer de lo que se puede hacer hay mucho mucho turismo hay parapente les vamos a contar también una interna iba a ingresar en un parapente la idea era que yo entrara en un parapente hoy pero no se pudo hacer porque hoy tenemos mucho viento y porque después de la tormenta ayer quedó con mucho viento en la zona en la región y fue prácticamente imposible ¿sí, Carla? vimos las imágenes de la tormenta que empezó ayer cinco minutos después que termine el programa tremendo, ¿no? tremendo, tremendo fue increíble realmente yo había dicho como decía Lalo un poco en broma un poco en serio se venía la tormenta yo dije cuatro y diez pero fue cuatro y cinco en punto se desató rápidamente en diez minutos vientos huracanados se cayeron un montón de árboles ahí en la zona de la máxima en donde estábamos había muchos chicos muchos colegios de visita muchos jardines de infantes y tuvimos que salir corriendo todos los que estábamos ahí fundamentalmente los hombres los adultos ayudar había gente que había quedado no atrapada pero sí dentro de su autopresa por ahí del miedo uno dice hay que salir rápido pero uno por ahí no reacciona en ese momento cuando empiezan a caerse en los árboles y no sabe para dónde ir bueno se vivió un momento complicado por suerte sin consecuencias para las personas solamente daños materiales pero un momento complicado realmente fue duro bueno este lugar donde estamos se ha empezado a llenar de gente han venido los chicos de los distintos colegios cada vez más público tenemos vamos a tener música vamos a estar hablando por supuesto también fíjense ahí está la gente saluden mis amigos que lo están mirando de todo el país saluden 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 fíjense fíjense maravilloso realmente bueno es un lugar espectacular vamos a estar repasando la historia lo que se puede hacer las cosas que se pueden ir desarrollando en este lugar pero tenemos como todos los días un informe para ver más acerca de este lugar para ver más de qué se puede hacer sobre esta historia sobre este lugar sobre Villa Ventana lo compartimos con todos ustedes Villa Ventana es una localidad ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires se encuentra dentro del sistema de Ventania en el partido de Torquio el poblado tiene casi 100 años el 20 de octubre de 1912 el presidente de la sociedad de compañías de tierras y hoteles de Sierra de la Ventana solicita al ministro de obras públicas de la provincia la aprobación para la creación de un nuevo centro poblacional que se denominará Villa Ventana en la actualidad cuenta con viviendas residencias cabañas y casas de fin de semana en la zona reside una importante comunidad de artesanos que trabajan piedra madera metales cerámicas que son exhibidas en sus casas o talleres la atracción más importante del lugar es el parque Ernesto Torquín que dispone de impresionantes áreas forestadas consagradas a la protección y conservación de las especies autóctonas